Ahí está, ahora vamos a otro tema que por supuesto es el tema del día, es el tema del mes, es el tema del año definitivamente, todo lo relacionado con Frida Sofía, ¿no? Este tema definitivamente ustedes pues están esperando todo lo que se va a decir en los próximos minutos, cosas muy fuertes han pasado en los últimos días, han pasado cosas inimaginables y pues miren, yo sí creo que es muy importante mostrar todo lo que vamos a mostrar a continuación, porque son todas las versiones, todas las posturas, primeramente hay que entender que es una familia importantísima en México, ¿no? Y en el mundo, en Latinoamérica, son muy famosos todos los relacionados, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, Silvia Pascal, Enrique Guzmán, Stephanie Salas, Michelle Salas, uff, ¿no? Y la misma Frida Sofía, vamos por partes, ¿no? Iremos primero por, ¿qué te parece que lo que nos sorprendió fue el sábado la respuesta de Alejandra Guzmán, ¿no? Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía, decide lanzar un video en redes sociales, ustedes lo vieron en este canal, lo lanzamos un minuto después de que había llegado a mi Whatsapp, porque los representantes de Alejandra me tienen en el Whatsapp y me lo habían enviado como a todos los medios de comunicación, al minuto, literal, estaba en este canal, y ustedes lo pudieron ver, de última hora lo lanzamos. Y entonces, vamos a escucharlo, para quienes no lo han visto, esto fue lo que dijo Alejandra Guzmán. Hola a todos. Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella, sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas. Y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí. Y a todos los medios, les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado, y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos y por favor, Frida, acércate. Pongo las manos al fuego por mi padre es la declaración que más polémica causó de este video, en donde Alejandra Guzmán dice claramente no confiar en la versión de su hija Frida Sofía. Esa declaración, por supuesto, de Alejandra le ha costado un sinfín de comentarios. Puedo atreverme a asegurar, después de haber visto muchísimos perfiles, muchísimas, no solo a través de esta comunidad, sino a través de muchas publicaciones, puedo asegurar que más del 80% de personas le creen a Frida Sofía. Al menos en redes sociales, es impresionante el apoyo que ha recibido junto con el hashtag Yo si te creo Frida, ¿no? Esto ha causado que Frida tenga mayor credibilidad en esta historia hasta este momento. Alejandra Guzmán la invita a ir al psicólogo, ¿no? Y al buscar ayuda. Efectivamente, yo sí creo que esta relación tan fracturada de una madre y una hija, pues necesita ayuda y siento que a ellas ya se les salió de las manos. Ellas no pueden y no han podido resolverlo. Mucha gente pregunta por qué los medios de comunicación hablamos de este tema. Es muy sencillo y se los digo en dos segundos. Una mujer de 30 años ha decidido comunicarse comunicarse con su familia y contar su historia a través de un programa de televisión. Es así de simple. No es que nosotros nos hayamos ido a meter a la intimidad de ellas. Hay un integrante de la familia que ha pedido un micrófono y se le dio. Lo dijo en un medio de Gustavo Adolfo, ante un micrófono, ante una cámara y se convierte en un acto público y el mismo Enrique Guzmán se defendió en una plataforma pública, enventaneando. Entonces esto ya es totalmente público. Esto es del dominio público. A mí me impacta mucho escuchar y no voy a mencionar sus nombres porque de hecho creo que ni siquiera vale la pena, pero hay varios periodistas que han dicho que todos nos deberíamos de quedar callados. Y yo sí creo, mira, te voy a contar una cosa muy directa. En mis inbox, en Instagram, en Facebook es impresionante la cantidad de comentarios que tengo del público de este programa contándome sus historias. Muchos afirmando que les pasó a ellos directamente, otros contando que le pasó a un hijo, que le pasó a una hermana. O sea, es increíble la cantidad de mensajes. A lo que yo veo aquí es que la gente ha usado esto como un espejo. Si Frida habla, yo también hablo y yo también lo verbalizo, ¿no? Es que desde la primera mujer que, bueno, desde que empezó el Me Too, muchas se vieron reflejadas en el Me Too que también les había pasado y empezaron a hablar y hablar y hablar y a servirles como un escape, ¿no? Como que no se atrevían y entonces alguien, alguna puso el ejemplo y les dio valor y lo hicieron. Yo veo que el día de la mujer empezó la hija de Alicia Villarreal, siguió Frida, o sea, varias se han animado a externarlo y si lo hacen públicamente es porque en su familia no encontraron el apoyo, ¿no? Exacto, sí, sí, porque dicen es que los ven a su comunicación porque tocan estos temas. Ahora, a mí me impresiona que esto venga que esto venga de periodistas que han tocado temas peores. Y que pues es que hablan de acuerdo a como les conviene, ¿no? Sí. Han tenido sentados ahí a violadores y defienden a otros. Es que están a modo, en este momento están a modo para quedar bien con los ejecutivos de una empresa, para quedar bien con la familia Guzmán. Yo creo que los medios no tenemos que quedar bien con absolutamente nada, ¿no? Y esa es una ventaja a las plataformas digitales. Las plataformas digitales no son lo que han querido hacerles creer en Ventaneando o en otros programas de tele. No. Las plataformas digitales nos dan la oportunidad de no tener a un jefe que te diga te callas y no dices esto aunque esté por encima la verdad. Eso. Eso es lo que pasa con los programas como Ventaneando. Que tienen jefes que están ahí que tienen otros intereses, ¿no? Y que esta plataforma al tener como líderes a un... Para empezar viene de Estados Unidos, no viene de México. Claro. Esta plataforma no es mexicana y eso es lo que es lo que la gente no ha terminado de entender. Por eso van a seguir escuchando a conductores obsoletos en la tele decir es que las redes mienten o es que en YouTube ay no lo inventan porque les hace mucho ruido que por primera vez hay muchas verdades que ya no se detienen. ¿Sabes qué es lo que pasa? El problema y lo más feo y lo más patético es que se van agarran bandos porque no pudieron obtener la exclusiva entonces ah pues se van con la otra parte. Entonces aunque no crean en la otra parte pero ya es su gallo. Toman partido de un bando a otro dependiendo de si me dieron entrevista o no me dieron. No saben lo que vamos a decir ahorita respecto a ese tema en unos segundos algo mucho algo muy delicado muy delicado en ese sentido vamos porque a ver este video lo que provocó es la reacción del público en contra de Alejandra en su mayoría obviamente hay gente que la apoya evidentemente pero también lo que hizo fue cambiar a Enrique Guzmán el día jueves cuando Enrique Guzmán estuvo enventaneando vimos a un Enrique Guzmán debilitado físicamente y emocionalmente ¿no? después del video donde su hija lo respalda y mete las manos al fuego por él Enrique Guzmán cambia completamente su discurso y se vuelve nuevamente en una persona agresiva a través de tweets ¿no? por ejemplo hija mía el daño que ha provocado su gran mentira no se puede comparar con el que lleva años haciéndote sé lo difícil que ha sido para ti este video le pido a Dios que Frida recapacite es uno de sus mensajes hay otro que dice el Xanax mezclado con alcohol es mortal ya esto se refiere a el medicamento que posiblemente ella toma para lo emocional ¿no? y entonces ella dice que combinado él dice que combinado con el alcohol es mortal también dice quiero agradecer públicamente las muestras de amor y apoyo de tanta gente que sin conocerme me han brindado su respaldo ¿va? después le dice chapoy pati señora muchas gracias ¿ok? yo digo porque le dan las gracias pues si por el espacio ¿no? y por el apoyo y luego dice mira lo que hiciste con una lana Gustavo Adolfo que por cierto ha estado etiquetando al Gustavo Adolfo equivocado ese no es Gustavo Adolfo Infante es otro usuario pobre usuario que le llegan mensajes a Enrique Guzmán cada dos segundos y entonces le puso Frida Sofía si en verdad lo que te pagó Gustavo Adolfo te suplico que me denuncies ante las autoridades y déjales la solución fue lo que dijo o sea él está diciendo públicamente que Frida Sofía recibió dinero ¿va? que le pagaron pues que le pagaron por la exclusiva que le pagaron por dar la nota a de primera mano ahí vamos con la primera exclusiva tengo un audio respondiendo a Enrique Guzmán tengo un audio en mis manos de la productora de de primera mano Laura Flores y ella responde si le pagaron o no a Frida Sofía para que hablara si me si me permites agregar una cosa sobre el tweet que te acabo de mandar sobre Enrique Guzmán en de primera mano jamás y nunca hemos o vamos a pagar por un exclusivo hay otros medios que yo sé que si las pagan y que dicen que no las pagan pero te lo puedo asegurar ¿por qué? porque yo soy la que manejo el dinero en la producción entonces no hay dinero destinado nunca jamás no va a haber para pagar una entrevista las exclusivas se trabajan no se pagan y eso es una ley dentro de la producción a la única persona que no voy a decir el nombre porque esa persona está ya muerta le pagamos porque necesitaba el dinero para comer se estaba moviendo de agua porque no tenía trabajo y lo hicimos no por obtener la entrevista sino por ayudar a esa persona fue muy complicado sacar ese dinero para esa entrevista porque como yo no tengo dentro de mi presupuesto un dinero destinado a pagar entrevistas porque no las pagamos fue muy difícil justificar el por qué le estábamos dando dinero a esa persona y era solamente porque lo queríamos ayudar insisto y creo que ya lo dijo Gustavo no vamos a revelar el nombre es una persona que ya está muerta y lo necesitaba mucho pero insisto y me gustaría que si puedes aclararlo nunca hemos pagado ni pagaremos por una entrevista lo repito las exclusivas se trabajan ahí está es parte de lo que dijo Laura Flores productora de de primera mano quien en exclusiva en este programa ahora sí que Jesús no había una fuente más directa a la que que preguntarle a la que maneja el dinero no a la que maneja el presupuesto claro la productora la productora ella está diciendo aquí que efectivamente en de primera mano no se paga no o sea no se le pagó a Frida Sofía dice de primera mano nada que ver no nada que ver esa es la primera exclusiva que tenemos el día de hoy ahora es importante lo que vamos a mencionar a continuación porque también es un dato yo le llamo dato perturbador yo le llamo un dato exacto y un dato conciso un dato duro que es importante que ustedes sepan Pati Chapoy hasta el día 25 de marzo comprobado a través de capturas de pantalla hasta el 25 de marzo de este año le dio me gusta a todo lo que publicaba Frida Sofía ok todo lo que publicaba Frida tenía el me gusta en Instagram de Pati Chapoy insisto esto está comprobado por capturas de pantalla y particularmente dejó de darle me gusta el 27 de marzo que pasó el 27 de marzo el 27 de marzo Frida Sofía se encuentra con Gustavo Adolfo Infante y suben en las redes sociales que viene la entrevista a partir de ese día Patricia Chapoy deja de darle me gusta a las publicaciones de Frida a que voy con este dato duro yo creo que las cosas a veces se dicen mucho más entre líneas no y si podemos leer esta historia pues aquí había apoyo había una empatía que terminó el día que tu competencia consigue entrevista con esa persona y entonces a partir de ahí viene el cambio de bando exactamente a partir de ese momento entonces Frida ya está descontrolada mentalmente entonces Frida no dice verdades entonces Enrique Guzmán pobrecito de él y a partir de ahí y bueno lo que ya es historia y que todos sabemos este dato es creo yo importantísimo ahora que más pasó este fin de semana resulta que los reporteros conductores producción de primera mano recibieron un comentario y un mensaje en sus cuentas en sus perfiles personales en sus whatsapp recibieron casi todos un mensaje los involucrados un mensaje muy desagradable de parte de Luis Enrique Guzmán el hijo de Doña Silvia y de Enrique y que es tío de Frida ¿no? es con una seña obscena la del dedito la del dedito había una seña obscena en la productora lo recibió lo recibieron reporteros lo recibieron conductores ¿no? como una señal no sé a qué llamarle esto si es un intento de censura si es amedrentar ¿qué es? ¿cómo interpretas? no sé ¿cómo lo interpretas? pues violencia finalmente es violencia es violencia claro claro es agresión y además varias de ellas mujeres ¿eh? sí también eso hay que decirlo de hecho Adis Tuñón quien es conductora de De Primera Mano mi paisana publicó este mensaje Mariana Cepeda es una periodista respetuosa prudente de trayectoria impecable y pues ni ella se salvó de ser insultada así por Luis Enrique Guzmán siempre se culpa al medio y al entrevistador si yo fuera tío de Frida estaría tocando su puerta para abrazarla sea veredado no su dolorosa revelación pero es algo que la familia manejará como guste en tanto respeten a los medios y a los valiosos periodistas que trabajan en ellos ojo no nos da gusto no nos alegra no es personal es entre Frida y los Pinal Guzmán Moctezuma si Frida lo hizo público no es culpa de Gustavo Adolfo Infante ni de su equipo y de De Primera Mano no íbamos a censurar ahora yo tenía por ahí también otro audio con la productora y les cuento con la productora de De Primera Mano hablando justo de esto cuál era su reacción hacia los ataques recibidos y ella lo que me dice es tengo una empatía con Luis Enrique respecto a cómo a lo mejor debe ser muy complicado manejar estos temas pero lo que no justifico es la agresión lo que no justifico es la violencia tengo empatía por entender que hay un shock como familia y que hay algo durísimo que arreglar pero nosotros no somos los culpables es lo que me dice Laura pues definitivamente la nota salió la declaración salió de una entrevista y como dice Aris pues ni modo de censurarlo no si exactamente otro tipo de delito claro y espérense que esto se pone todavía peor si se pensaba que no podía ser peor lo que estaba pasando el fin de semana hay algo todavía más terrorífico en esta historia y lo vamos a hablar aún en un momento más punto número uno como le fue a la entrevista sin edición del minuto que cambió mi destino porque esta entrevista fuimos viéndola a cachitos no aprobaditas y entonces el sábado el programa transmite la entrevista completa y tengo también en exclusiva otra exclusiva estamos callados o sea estamos consiguiendo información para ustedes hay una exclusiva de como le fue en audiencia aquí lo estamos viendo en pantalla esta es la captura del rating oficial más de 600 mil espectadores viendo el minuto que cambió mi destino la rompió el sábado en la televisión mexicana la gente estaba viendo la verdad de Frida las revelaciones de Frida la historia que Frida nos quiere contar fue un éxito fue un éxito la transmisión en audiencia del minuto que cambió mi destino aquí se los estoy mostrando en pantalla pues vaya esto ha sido una bomba para todos pero además pues es ya conversación de todos producir seas famoso o no famoso es el tema que todo mundo está hablando en redes sociales bueno cuando dijimos esto no se va a poner peor como creen bueno para empezar vamos con los insultos de Frida hacia Pati Chapoy Frida Sofía decide utilizar sus redes sociales para mandarle un mensaje contundente a Pati Chapoy en donde podemos por supuesto leer pues su enojo dice Chapoy Pati me das pena como mujer periodista o lo que te quieras hacerte llamar lo que si eres es una mala persona y un asco de mujer nunca sentí nada más que frialdad las veces que me entrevistaste ok y si fuera una denuncia de una mujer en tu familia también te sentirías con te sentarías con tu cara de momia al lado del abusador a acariciarlo y a escuchar sus respuestas ya ni sabías qué hacer al final cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás se sintió un poquito incómoda pregunta Frida Sofía esas son las declaraciones de Frida contra Pati Chapoy la llama mala mujer mala persona momia y que le da asco está enojada no si está enojada y pues bueno así lo expresa con todas esas palabras es que así habla ella no siempre nunca ha tenido filtro entonces también era lo que se esperaba no que momia mala persona mala mujer etc Frida es ruda Frida es confronta de una manera no o sea no la estoy como se dice no voy a poner un calificativo una opinión personal es evidente que es muy fuerte para tiene filtro es muy fuerte y y sus dichos retumban muy duro porque lo dice muy a la cabeza muy directo exactamente habrá quien diga está bien habrá quien diga está mal eso tiene que ver mucho con como cada quien vea las cosas también se fue contra Luis Enrique contra su tío porque su tío ha defendido a su padre pues con todo también no o sea no se no se ha detenido Luis Enrique Guzmán públicamente a no mostrarse vaya a favor por supuesto de 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 Frida jamás no y escribió esto Frida gracias a Dios mucha gente me cree y por eso lo hice frente a cámara si quiero estar en el ojo mediático y es para que el mundo sepa la verdad sabes que está ahí demasiadas pruebas del puerco que es tu padre hasta tu propia madre mi abuela la violó le pegó la humilló y tú le dices caballero eres un mantenido lame obvio necesitas un cheque de tu mami tu papi para mantener a tu hijo ya que tú eres un nini esta familia es tan tóxica que me tiran de loca pero los hechos hablan ok eso fue lo que publicó Frida Sofía contra Luis Enrique su tío pero yo si creo producir que el ataque más frontal de este fin de semana fue contra su propia mamá después del video que acabamos de escuchar después de sus declaraciones de Alejandra Guzmán diciendo meto las manos al fuego por mi padre y Frida tus declaraciones no las creo ¿no? y necesitas ayuda psicológica Frida Sofía finalmente habló pero no solo habló sino puso en el panorama una historia también desconocida y que es la que nos va a ocupar comentar porque creo que el dato también es muy complicado mamá vi tu comunicado lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él sabes que violaba y le pegaba puñetazos a mi abuela llorabas de pensar en sus ojitos morados ahí me detengo esa declaración es de Alejandra no Alejandra hubo un audio no hace poco diciendo de los ojitos morados lo sacó Tebenotas que decía que había sufrido mucho viendo a su mamá y viéndole sus ojos morados ese comentario debe estar en el portal de Tebenotas exacto ahí lo pueden ustedes checar ya está retomando algo dicho por su mamá no públicamente porque era un audio privado sí era un audio privado públicamente a ti te tiró los dientes aquí me detengo fuérate ¿qué es esto? pues violencia total ¿cómo que le tiró los dientes? ahora el padre de Frida Moctezuma Pablo Moctezuma dijo en la entrevista el viernes con Gustavo Adolfo dijo que él no quería victimizar más a Alejandra pero que él sabía de la cantidad de abusos que vienen del pasado del señor Enrique Guzmán esa es declaración de Pablo Moctezuma y ahora Frida dice a ti te tiró los dientes siempre abusó de ti en todos los sentidos me tengo que volver a entender eso también está muy fuerte siempre abusó de ti en todos los sentidos aquí está poniendo en un escrito la hija de Alejandra Guzmán que Alejandra fue abusada por su propio padre ok y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad conmigo se rompe la cadena del silencio es que también este párrafo es muy impactante porque al hablar de una cadena habla de de varios casos pues sí sí no lo está hablando solo de yo que se repitió muchas veces en su familia es lo que yo entiendo la negación de abuso el esconderlo indescondible no puedes tapar el sol con un dedo dice Frida Sofía yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara estoy orgullosa de mí misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me llevaba lastimando el alma durante años me siento que me avergonzaba tan profundamente siempre sintiendo que yo lo permití me siento libre de por fin expresarlo a lo mejor tú todavía no estás lista a hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá lo respeto pero a ver aquí también hay una contradicción porque ella dice sí respetar a Alejandra y respetar sus tiempos pero no es cierto no los está respetando porque está ventilando algo no y al final del día yo creo que eso sí no sé si yo no puedo decir que esté bien o sea el que tú salgas y digas la historia o lo que posiblemente vivió otra persona ¿no? pues es su historia ajá es su historia y se debería de respetar ajá cada quien tiene sus tiempos por más que mentir esa loca como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es tiene problemas mentales hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas esa es la carta de una hija a una madre que no le cree que fue abusada por su abuelo eso es tal cual son públicas Alejandra Frida y el mensaje por supuesto lo puso en sus redes ¿no? todo es público todo ha sido público todo ha sido hay que entender Frida es de otra generación Frida es una es de una generación en donde todo se publica en redes todo se dice ¿no? lo bueno lo malo y lo peor lo horroroso pero es que es otra generación pero siempre lo han expresado a su modo y en cuanto acuerda a los tiempos ¿no? Alejandra Guzmán también habló de su mamá en una canción cuando tenía 18 20 años hizo una serie donde también expone su vida y los los maltratos de su madre ¿no? deja de tenerme ahí eso que acabas de decir es muy importante porque te voy a decir una cosa hemos estado hablando en los últimos minutos de los ataques al programa de primera mano de imagen pero entonces no se nos puede olvidar que en imagen Alejandra Guzmán contó toda su vida en esa empresa como lo acabas de decir vendió su vida vendió su vida le pagaron ¿qué te gusta? millones de dólares posiblemente exacto y es su versión avalada por ella ¿no? al menos millones de pesos si recibió ella lo hizo de otras maneras electrónicamente Frida lo está haciendo a través de las redes como son los tiempos ahora ¿no? porque nadie bueno quién sabe si le compraría en su historia para una serie o una película un documental no sé pero lo está haciendo de manera pública y ahí si no va a ganar dinero publicándolo en sus redes lo que yo también percibo a través de todo lo que estamos viviendo es que Frida Sofía ha ido dosificando la información ha ido aventando la cuenta gotas cada gota es una bomba o sea cada gota tiene fuego vaya raro pero sí cada información que arroja es una bomba pero todavía hay más que falta esa es la pregunta ¿no? ¿qué más hay? yo te puedo asegurar te lo puedo firmar que hay más ¿por qué digo que hay más? porque ella dice en la entrevista que va a sacar un libro y ustedes creen que en el libro no ha guardado un tema para ese libro pues es que si ya lo hubiera dicho todo entonces ¿qué dice en el libro? ajá no te hace falta entonces si quieres o sea si ya lo ha dicho todo pues todo lo ves en YouTube todo lo ves en TV Notas en los portales no necesitarías comprar el libro pero esa va a ser su arma y seguramente es un cañón lo que va a lanzar en su momento si es que decide sacar el libro ¿no? estamos frente a una historia épica sobre algo que yo al menos en 18 años como periodista nunca había vivido y nunca había formado parte de comentar de analizar esta historia créanme que si estamos frente a la historia más complicada y creo y trato porque lo trato de hacer y espero que a ustedes quede muy claro que tratamos de hablar del tema con mucho respeto a todos los involucrados porque todos al final del día son seres humanos ¿no? y no lo calificamos ni ponemos adjetivos a cada uno de ellos simplemente mostramos una historia pública ¿si o no? producer así es vamos a ver la opinión de nuestros faranduleros dice Jorge Jorge Echaverra hola bendiciones excelente programa los invito a ver Lala excelente producción en Colombia le creemos a Frida dice Jorge pues es que toda la historia le afecta a Frida dice Ángel Silvia dice seguro hablará sobre su relación con Michelle y sus tías bueno pues también eso dice Carmen Cuadros que si tenemos alguna exclusiva en la segunda hora ahorita siempre tenemos si tenemos una súper exclusiva sobre una serie que hará nueva temporada y ustedes no se imaginan de qué estamos hablando ya lo sabrá es una súper exclusiva también exacto y bueno vamos a la encuesta porque la encuesta también es súper importante lo que pues el escándalo más importante de la semana pasada el público habló el que más te impactó obviamente fue el de Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de abuso 87% contra los otros dos temas que también pues yo creo que le deberían de agradecer a Frida que ya no se tocaron Alfredo Adame acusa de acusado de corrupto 7% y el hijo de Aida Piersa se trampa para ser vacunado te acuerdas 6% que pena la verdad por ella como mamá yo sentí mucha pena verla se veía muy a pena si 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 más de 13 mil 100 votos 13 mil 100 en este momento hablaron gracias somos la comunidad que hace encuestas en espectáculos más poderosa más poderosa y por supuesto nuestros faranduleros dice lo de Frida me dejó sin palabras no sé de qué parte estar dice Fabry dice Lord Lord Skywalker Lois Cal Walker Adam y los Guzmán Pinal a veces es la caída de esas torres de esas viejas estructuras no hay nada que permanezca en lo oscuro por siempre perfecto y que creen Araceli Arámbula quiere destruir a Luis Miguel la historia completa en la segunda hora y además una exclusiva sobre una serie que viene con una nueva temporada todo eso en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas nos vamos para allá todos juntos vámonos porque la segunda hora también viene dura dura vámonos vámonos